Pedro De cierto, de cierto te digo Que antes de que el gallo cante Me habrás negado tres veces ¿Qué quieres que haga? Quisiera luchar, quiero defender Tu Santa Verdad No tengo palabras Pero tengo fuerzas, me siento seguro Voy a luchar Pero tú me dices Que a la medianoche Al gallo cantar No sólo una vez Sino hasta tres Me habré de negar Digo querido Que estás hablando No es con tus fuerzas Me vencerás No es contra sangre No es contra sangre No es contra carne Lo que tú me enfrentarás Digo querido Digo querido Estás llorando No tienes fuerzas Para luchar Pues con espada Es con mi espíritu Que da victoria Es la medianoche Es la medianoche El gallo ha cantado Y Pedro recuerda Lo que dijo Jesús Jesús se llena de ira Y vociferando Palabras vanas Se aleja De allí Yo soy el culpable Yo soy el culpable A Cristo he negado Mezco la muerte No me busques más Moriste por mí No lo merecí Mil gracias Yo soy el culpable Digo querido Que estás hablando No es con tus fuerzas Que vencerás No es contra sangre No es contra carne Lo que tú enfrentarás Digo querido Estoy dando una mirada de compasión No te atiso, no te reclamo Yo no conozco tu interior Se repite la historia como hizo con Pedro Jesús hoy te llama, Él espera por ti Basta de negarle con falsas excusas Sin fundamento no le hagas esperar Quiero bendecirte, Él quiere ayudarte Quiere liberarte del pecado cruel Decídete hoy, Jesús con amor te da su perdón Y con tu vida lo que estás hablando No es con tus fuerzas que vencerás No es con tu sangre, no es contra tu alma Lo que tú enfrentarás Digo querido, estás llorando No tienes fuerzas para luchar No es con tu espada, es con mi espíritu Que la victoria ganarás Porque separados de mí, nada podéis hacer No es con tu育 En Persia Que la victoria ganarás